¡Buenas noches, amigos! ¡Qué alegría tenemos todo el mundo! Hoy es martes, dice tú, es que estamos la semana casi empezando. ¿Qué más? La semana, según como tú lo veas, también la puede ver que está casi terminando, porque ya no hemos comido el lunes, ¿verdad? Estamos ahí en el sofá, tranquilito, nosotros vamos a comenzar hoy lunes. Mira, mira, ya tenemos aquí nuestra plantilla de concursantes perfectamente alineado. ¿Qué tal, José María? Muy bien, aquí estamos. Después de ayer, no tapaste los agujeros. ¿Todavía me queda un poquito? Te queda, te queda un poquito, pero el agujero gordo se te quedó ahí, ahí un poquito, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Por cierto, por cierto, que no dice el bote de hoy, hoy vamos a jugar por 18.200 euros. Te creías tú que se me iba a olvidar, ¿no? Decías, este se lo he olvidado, lo que pasa es que estoy jugando con vosotros, para ver si os acordabais ustedes también. José María, ¿jugamos? Venga. Pues venga, empezamos. Tiempo. ¿Qué viene después de la tormenta? La calma. Correcto. Según la RAE, en algunas religiones y culturas, sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Puede ser... Calabrote. El alma, el alma. Es un nombre femenino y también la primera luz del día antes de salir el sol. Alba. Correcto. ¿En qué tipo de ácido graso cardiosaludable es rico el pescado azul? Los triglicéridos. El omega-3. El omega-3. En el omega-3, rico. Bueno, Raquel, vamos contigo. Venga. Mi granaina. Tiempo. ¿Qué actriz protagonizó en 1989 la película Las cosas del querer? Carmen Maura, no. No, Ángela Molina. ¿Artefacto con que por un procedimiento determinado se quebranta, machaca la mina o estruja algo? Una máquina, que no sé, un martillo. Un molino. Un molino. ¿Cuál es la versión más pequeña del molino? Molinillo. Correcto. ¿Qué instrumento se utiliza para cortar el pan? Un de este de serrucho, un cuchillo de serrucho. Cuchillo, cuchillo. Dios, que no me sale. Un cuchillo. Un cerrucho para cortar el pan. ¿Cuándo lo has visto tú en tu casa? Es que si no, luego, bueno, ya está. Hombre, si el pan está muy duro. Claro, por eso. Por parte del pueblo hay que meterle el cerrucho, pero si no, es un cuchillo. Venga, hay esos nervios ahí de comienzo. María José, ¿qué tal por Maraca? ¿Cómo está la cosa? Bien, tranquilita. Sí, ¿has repartido muchas cartas o no? ¿O las has dejado todas en un buzón? Me he pedido un día para no tener que ir. Pues muy bien que has hecho. Para estar aquí con nosotros, ¿verdad? Relajadita. Pues venga, no te relajes mucho porque hay que sumar puntitos, ¿vale? Venga, empezamos. Tiempo. ¿Con qué nombre se conocen a los perros que guían o acompañan a las personas con discapacidad visual? Perroguía. Perroguía, lazarillo, correcto. ¿Cómo se suele tomar el cazón en Cádiz? En adobo. Correcto. ¿Cuántas son las hermanas Kardashian? Kardashian. Cinco. No, tres. ¿A qué insecto se refiere la palabra zancudo? Al mosquito. Correcto. Y tiempo. Tiempo. Muy bien, muy bien. Las Kardashian ya con tres, ya vamos. Yo digo, vamos a echar ahí algunas. Las Kardashian son tres. Javi. Venga. Bien. Bien, muy bien. Sanluca, perfecto, ¿no? Uf, mejor que nunca. Las gambas, estos langostinos de Sanluca. Langostinos gordos buenos. Ay, esos con el rabillo azul en que hacen así. ¡Inquieto! Vamos contigo. Venga. Tiempo. ¿En qué terreno destinado al cultivo de plantas ornamentales se mete figuradamente quien está en un lío? Cuando tú estás en un lío, ¿dónde te mete? En un barrizal. En un jardín. Hay cinco siflados en una plaza. Ya, ye, ye, yu. ¿Y quién falta? Ya, ye, ye, yu. Yo. Yo, correcto, correcto. Termina el reflán. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Correcto. Tiempo. Tiempo. Gloria. ¿Qué pasa, Manolo? ¿Cómo estás? Muy bien. Tupendo. Trasevillana. Trasevillana de actriz. A ver, sí. Ya mismo te vemos en un largo por ahí, ¿eh? Ojalá. Con Robert De Niro y compañía. Totalmente. Pues venga, vamos a empezar contigo con las preguntas. Tiempo. Resuelve el problema. Si un comerciante tiene 234 claveles y vende 122, ¿cuántos claveles le quedan? Eh, 100... 121. 121. 112. ¿Qué aparato se puede implantar en el corazón para regular el ritmo cardíaco? ¿Una válvula? Un marcapazo. Marcapazo. ¿Qué es un facsímil? ¿Un? Un facsímil. ¿Un facsímil? Sí. Una imprenta. Pero nada, no iba mal. Era una reproducción exacta de un libro. Eso es un facsímil. Vamos a ver los puntos que tenemos. 450 puntos. Está la cosa más cortita que ayer, pero bueno, todo, todo se puede remediar ahora en la segunda fase. Seguimos. María José. Dígamelo. Cabeza. Maillot amarillo. Vamos contigo. No te habías enterado de lo que iba el tema, ¿no? Ya me había asustado. Digo, ya me estás preguntando por ti. No, no, estamos en el concurso Atrápame si puedes. Ah, vale. ¿Sabes? Hoy es martes. Y estás en cabeza de esta segunda fase. Y voy contigo. Venga. Te leo tus supuestos. Venga. Popa, pope, popi, popó, popu, popar. Son palabras que empiezan por po. Voy contigo. Primera. Tiempo. Nombre del payaso creado por el cantante venezolano de música infantil Dionisio Rafael López. ¿Cuál es el nombre de este payaso? ¿Popó? No. Siguiente. Tiempo. En Chile los niños llaman así a las nalgas. Poppy. No. Siguiente. Tiempo. Despreciar o tener en poco a alguien. Popar. Correcto. Popar. Despreciar a alguien o tener en poco a alguien. Popar. Siguiente. Tiempo. Es la parte posterior de una embarcación. Popa. La popa. Correcto. Última. Tiempo. Si Popeye fuera tu colega, lo llamarías así. Poppy. No. ¿No? Lo llamaría Pope. Pope. Ah, vale. Si fuera tu colega de Popeye, sería Pope. Yo la llamaría Poppy. Muy chiquitito. Tú la llamarías como sea, te da todas las cartas en el mismo buzón. Mira que me van a pedrear por el barrio y yo la entera tengo contenta. Mira, ha fallado. Aparte de esta, ha fallado el nombre del payaso creado por el cantante venezolano de música infantil. Dionisio Rafael López era Poppy. Y en Chile los niños llaman así a las nalgas es Popó. 500 puntos. Bueno. María José. José. Sí. José María. Vamos allá. ¿Vamos contigo? Ahí estamos. A ti, yo por lo visto, a ti la zumba te gusta un montón, ¿no? Me encanta. Te encanta. Pero... Pero tela. Ya lo sé que te encanta tela, pero regular, ¿no? Vamos a verlo. ¿Para qué vamos a liar más la cosa? Vamos a verlo. María, ¿algún comentario? Me falta el atuendo deportivo. Ya, ya, ya. No decimos ningún comentario sobre esto. No sabíamos si estabas remando, si estabas... Te leo tus supuestos. Muy bien. Cristiano, Salesiano, Capuchino, Cartujano, Clementino, Benedictino. No son lo que parecen, ¿vale? ¿Cómo es? Pues venga. Primera pregunta. Tiempo. ¿Es el tercer nombre del equipo de hockey Patin Acodian? ¿Alberto Destino? No. Patin Acodian. Otro. Luego te lo diré. Tiempo. Nombre de una marca de agua mineral de Coca-Cola en Sudamérica. ¿Clementino? No. No. Siguiente. Tiempo. Si el nombre de esta pequeña ave es Herrerillo, ¿cuál es su apellido? ¿El Capuchino? Correcto. Herrerillo Capuchino. Correcto. Siguiente. Tiempo. La mascota del Jerez Club Deportivo Baloncesto no podía ser otro que el... Salesiano. No. No. Bueno. Luego te diré todas. Última. Tiempo. Nombre de un famoso jugador de fútbol portugués. Cristiano. Correcto. Mira, la que me ha fallado. Es el tercer nombre del equipo de hockey Patin Acodian, Salesiano. El nombre de una marca de agua mineral de Coca-Cola en Sudamérica es Benedictino. Y la mascota del Jerez Club Deportivo Baloncesto no podía ser otro que el Cartujano. Bueno, en Jerez, los caballos cartujanos, estos están a la orden del día. Los caballos, pero no... 490. 490. Raquel, estos son tus supuestos. Venga. Bebe, ¿qué bebes? Himno de la alegría. Santa Lucía, bienvenido, 60 razones, mira hacia ti. ¿Qué te parece a ti? Miguel Ríos. Miguel Ríos, correcto. Además, te has clavado, ¿eh? Porque a Jerez y a Gloria le gustaba de Vivival, hoy Miguel Ríos es de tu tierra. Con lo cual, pues venga, empezamos. Pues venga, vamos a ver si me lo sé, de igual. Vamos a ver, Raquel. Esta canción da nombre al primer disco de Miguel Ríos. ¿Cuál es su título? Tiempo. Me suelo preguntar, trato de ver la verdad. Vale. Mira hacia ti. Correcto. Vale. Mira hacia ti. Correcto. Es que trata de ver la verdad. Hombre, por favor. ¿Seguimos? Venga, sí. Siguiente. Canción homenaje al rey del blues con la colaboración de Raimundo Amador. ¿Cuál es? Tiempo. Una cerveza en la carretera y si es posible un pueblo donde tocar. Pues bebé, ¿qué bebes? O Bibi. Bibi. De Bibi King. Bibi King. Correcto. Siguiente. Según Spotify, esta es su canción más popular. Tú sabes el nombre Tiempo. A menudo me recuerda. ¿Cuál es? Santa Lucía. Correcto, Santa Lucía. Yo creo que esta canción la sabíamos todos y la sabíais todos en casa y la sabe todo el mundo. Bonita. Muy bonita. Seguimos. Con esta canción empieza el disco de rock más vendido de la historia de España. ¿Cuál es? Tiempo. Gracias por estar aquí. Pues tu impulso nos hará ser ese eléctrico. Bienvenidos. Bienvenidos. Perfecto, bienvenidos. Cuando yo fui a ver Bienvenidos en un concierto lo tuve que ver de la cantidad de gente que había con dos latas de refresco y yo subía en los dos latas. Así me comí todo el concierto para poderlo beber. Ay, no te lo voy a decir. Maravilla. Siguiente. Última. La versión en inglés de este tema vendió siete millones de copias. ¿Cuál es su título? Tiempo. El himno de la alegría. El himno de la alegría. Correcto. Correcto. Un plenito, Raquel. Maravilloso. En honor a don Miguel Ríos, paisano. Buenísimo. 600 puntos. Gracias. Javi. Venga. Te leo los tuyos. Venga, vamos allá. Truja, tolay, tarambana, tronío, triliti, trola. ¿A qué te suena? Empiezan por T. Expresiones, palabras. Pues empiezan por T, todas. Venga. Unas palabras. Empezamos contigo. Tiempo. Algorit o división donde depositar la aceituna. Tarambana. No. Siguiente. Tiempo. Pueblo indígena de Papúa, Nueva Guinea. Trilitig. No. Siguiente. Tiempo. Engaño, falsedad, mentira. Trola. Correcta. No sé si es correcta. Siguiente. Tiempo. Ostentación y arrogancia. Tolay. No. Era facilita. Ostentación y arrogancia. Última. Tiempo. Según la RAE, persona alocada de poco juicio. Tolay. No. Vamos, te las cuento. Algorit o división donde depositar la aceituna es Latruja. Pueblo indígena de Papúa, Nueva Guinea es Tolay. Ostentación y arrogancia es el tronío. Bueno, la última es, según la RAE, persona alocada de poco juicio, un tarambana. 480. Marí, vamos a regularcito, ¿eh? Gloria. Vámonos. Sevillana. Vámonos, a ver qué tal. Hoy es tu día. Venga, vámonos contigo. Te leo tu supuesto. El Hobbit, Postergay, Parque Jurásico, ETL Extraterrestre, Los Gunis, Luz de Luna. Son curiosidades del cine, que te voy a preguntar. Sí, sí. Pues venga, primera pregunta. Tiempo. ¿Utilizaron esqueletos reales en el rodaje? ¿Parque Jurásico? No. No. Siguiente. Tiempo. Es una lamentable versión soviética de 1985 del best-seller. Los Gunis. No. Siguiente. Tiempo. Las dos protagonistas de esta serie de detectives de los 80 se llevaban a matar. Luz de Luna. Correcta. Luz de Luna. Correcta. Siguiente. Tiempo. Algunos sonidos utilizados eran una combinación de los de ballenas y burros. ¿Porter Gaze? No. Siguiente. Última. Tiempo. Iba a ser una película de terror, pero Spielberg y su guionista crearon el entrañable alienígena. ET. ET. Correcto. Qué bolero, ¿eh? Mira. Lo que ha fallado. Utilizaron esqueletos reales en sus rodajes. Era póster gay. Es una lamentable versión soviética de 1985 del best-seller. Era el Hobbit. Y algunos sonidos utilizados eran una combinación de los de ballenas y burros. Era Parque Jurásico. Vale. 4,90. Gloria. Vamos a hacer un pequeño recuento a ver cómo ha quedado esto. En cabeza tenemos a Raquel. Y por debajo, Javi. Vamos a ver con estas puntuaciones a ver qué decimos en nuestra tercera fase. Estamos en esta tercera fase, que es cuando se va uno de los concursantes. Pero mirar cómo están los marcadores. Entre el segundo, que es María José, y el último, que es Javi, tan solo hay 20 puntos de diferencia. Raquel se nos ha ido un poquito. 120 puntos entre ella y el último. Pero está la cosita ahí, 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 que veremos a ver lo que pasa. O sea, que es estrategia pura y dura. Raquel, tú de Miguel Ríos estás perfecta. Y de Shakira... Ahí va. Vamos a verlo, señores. Vamos a ver. No, no lo vamos a pasar. No es necesario. Vamos a ver, Gati. Vamos a ver, Gati. Contigo, mi vida. Quiero vivir la vida. Lo que me queda de vida. Quiero vivir contigo. Ya sabes, mi vida. Estoy hasta el cuello por ti. Si sientes algo así, quiero que te cuentes junto a mí. Y ya. Bien, Raquel. ¿Cómo te has visto? Perfecta. Vamos, una peluca rubia y la voz... Igualita, vamos, igualita. Y la voz metálica y te va de gira, de cover con ella. Madre mía. Raquel. Tira las preguntas. Te leo tu... Bueno, te leo no. Te iba a leer los supuestos otra vez. ¿A quién me eliges? Ah, eh... Pues no sé. A José María, que está en el medio. José María, que está en el medio. Pues venga. No sé. Te digo los temas. Menudo viento, de buena madera, dulce, salado, amargo. Pues no sé. Le voy a mandar un mueble de buena madera. Pues venga, que buena madera. ¿Cómo ya? Ya está. José María, tú jurista bien, pero de carpintero poquito, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, vamos a verlo. Tiempo. ¿Cómo se llama el maestro de las tortugas ninja? Calabrote. No. Hay que pensar siempre en el tema. Es el maestro astilla. ¿Vale? Seguimos. Tiempo. Tablero formado por capas finas de madera encoladas, de modo que sus fibras quedan entrecruzadas. ¿Qué es eso? ¿A la brote? No, es un contrachapado. Yo esto me lo sé entero porque yo soy carpintero. Claro. Mi profesión era carpintero y me lo sé. Es un contrachapado. Son las maderas puestas una con la otra con cola por medio. Siguiente. Tiempo. Termina dicho. ¿De tal palo? Tal astilla. Correcta. Esa es correcta. Siguiente. Tiempo. ¿De qué árbol se obtiene el corcho? Del arcornoque. Correcto. Del arcornoque. Bueno. María José, tu turno. Vale. ¿A quién elegimos? Gloria. ¿A Gloria? Sí. Le va a hacer una manilla, ¿no? Sí, al cuello. Venga. A ver. Los temas son menudo viento, dulce, salado y amargo. Dulce. No va a más. Sí, claro. Después de decirle que le va a hacer una mano al cuello, ahora le dice dulce. Tuviera faltado de meterle amargo. Gloria. Vámonos. Ustedes están muy, 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 muy juntos. Sí, estamos cerquitos, sí. Tiempo. Sustancia blanca que se comercializa en comprimido y que endulza 234 veces su peso de azúcar. ¿Sacarina? Sacarina. Correcto. Siguiente. Tiempo. Dulce de la piedra es la niñera más famosa de España. ¿Al servicio de quién estuvo durante 25 años? Dulce de la piedra. La niñera más famosa de España. ¿Al servicio de quién estuvo? Eso es, durante 25 años. ¿Del rey? No, no. De la reina de la copla, de Isabel Pantoja. Allí estuvo 25 años con ella. Siguiente. Tiempo. Dulce tradicional latinoamericano que corresponde a una variedad caramelizada de la leche. ¿Dulce de leche? Correcto. Dulce de leche. Última. Tiempo. ¿Qué actriz protagonizó en el año 2002 la película La cosa más dulce? Cameron Díaz. Correcto. Cameron Díaz. No me salió. Correcto. ¿Tú sabes cómo me hacía mi madre, a mí y a mi hermano el dulce de leche? Cuéntame. Mira, cogía una lata de leche condensada y la ponía al baño María. La dejaba de hora y hora y hora y cuando se endurecía, cogíamos nosotros y era... Qué bueno. Estaba buenísimo eso. Qué bueno. Eso es las cosas de las madres, ¿verdad? Un besito, mamá, para ti. ¡Uy, qué te como! 90 años tiene mi madre y está ahí como una reina. Qué bien. José María, ¿vamos contigo? Venga. Pues venga. ¿A quién eliges? Pues voy a elegir a María José. María José. ¿Se la va a devolver? Yo la voy a devolver. Me parece muy bien, ustedes sabréis. Los temas. Menudo viento, salado, amargo. Menudo viento. Menudo viento. Hace por aquí que lo estoy viendo yo. María José, vamos con el viento. Vamos. Tiempo. Viento cálido, viento cálido llegado del norte que aumenta la temperatura muy típico en Málaga. ¿El Terrá? ¿El Terrá? Vamos a ver, María José, que tú eres de Málaga. Me lo he tenido que pensar. Ya, ya, te he visto ahí dudando y digo yo, vamos, vamos. Con el Terralazo que has allí que... Siguiente. Tiempo. ¿Qué famoso atleta es conocido como el hijo del viento? Podi. ¿Qué? Podi. No, Podi no. Carl Lewis. No, el hijo del viento. Nadie ha caído. Campeón del mundo olímpico, todo eso, en velocidad una pila de veces. Siguiente. Tiempo. Viento caliente que sopla muy a menudo en el estrecho de Gibraltar. Viento caliente que sopla muy a menudo en el estrecho de Gibraltar. Ay, calima. Calima no. El levante. Eso. Allí que sopla allí siempre. Un levantazo que te tiene que ir. Que no veas, bueno, yo me he quedado ahí. Siguiente. Tiempo. ¿A dónde se dice algo para que se entere todo el mundo? A los cuatro vientos. Eso es, correcto. A los cuatro vientos. Gloria, ¿qué me dices tú? Pues a Javi. ¿Javi? Venga. Pues venga, Javi. Vamos allá. ¿Y qué le lanzamos? Salado o amargo? Amargo. Amargo. Pues muy bien. Javi. Amargura, ¿eh? A ver. Hay que reponerse de lo amargo. Tiempo. ¿Qué sabor tiene el chocolate si se prueba en su estado puro? Amargo. Amargo, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Con qué modalidad de danza se relaciona al bailarín Rafael Amargo? Flamenco. Flamenco, correcto. Siguiente. Tiempo. Dicho de una persona que guarda algún resentimiento por frustraciones, injustos. Amargado. Amargado, correcto. Siguiente. Última. Tiempo. Si se habla del limón poposo o del limón del pampa, ¿de qué fruto amargo se trata? Si se habla del limón poposo o del limón del pampa, ¿de qué fruto amargo se trata? Marrón. No sé. No, el pomelo. Limón amargo, el pomelo. Bueno, me quedo contigo. ¿A quién eliges? A ver. Vamos a elegir a María José. Vamos a jugarlo. María José. Soy de suerte, ¿eh? Venga, vamos a ver. Pues te toca salado. Anda. Que es el último tema que nos queda. Venga, me lo voy a pensar. Venga, piénsatelo, ¿eh? Lo del saladito. Tiempo. Gracioso. Agudo o chistoso, según la RAE. Gracioso. Salado. Salado. Un salado. Bien. Siguiente. Tiempo. Método de conservación de alimentos a base de sal. Salazón. Salazón. Correcto. Tiempo. Continúa la canción de Julieta Venega. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. Yo te quiero saladito. No. No hace falta cambiarte nada. Siguiente. Última. Tiempo. Continúa el refrán. El refrán. Al hablar como al guisar. No hay que pasarse de sal. No. Al hablar como al guisar su granito de sal. Ay. No hay que pasarse de sal. Su granito de sal. Bueno. Amigos. Familia. Me voy. Vamos a ver cómo están los marcadores. Primero nuestra Raquel y hoy María José te despides de nosotros. No vayáis a llorar que venga mañana. No. No vamos a llorar. No te preocupes tú que mañana te estamos esperando aquí con los brazos abiertos. Adiós María José. Adiós. Buenas noches. Bueno pues acaba de irse nuestra amiga María José y diciéndole que no lloremos que mañana la tenemos aquí otra vez. A vosotros digo lo mismo. Vamos a no llorar el que se vaya porque mañana estamos aquí de nuevo. ¿Vale? Bueno. ¿Empezamos? José María. Dime. Ok. Raquel. Javi. Gloria. ¿Vamos con vosotros? Pues venga. Primera pregunta. Opciones. Colombia. Argentina. Argentina. Tiempo. La pasta frola es un dulce típico de... Argentina. Bueno, vale a Argentina. Venga. ¿Sí? Venga, Argentina. 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 Sí. Él te ha dicho negro. Me ha dicho negro. Y tú lo has dado a Argentina. Ay, menos mal que lo has dado a Argentina. Es correcta. Ay, bien. ¿La has probado la pasta flora? Ni idea. En Málaga hay uno que es la pasta flora, que es una torta con un cabello de aje por dentro. Está buenísimo. Bueno. Por la mañana, por el desayuno. Vamos con vosotros. Venga. Venga. Opciones. Opciones. Piglet. Ham. Tiempo. ¿Cómo se llamaba el cerdito de la película Toy Story? Ham. ¿Y el otro dónde decía que era? Winnie the Pooh. Correcto. Es verdad. Es Winnie the Pooh. Correcto. Seguimos. Opciones. 2005-2007. Vale. Tiempo. ¿En qué año debutó Lewy Hamilton en Fórmula 1? ¿Qué año debutó Lewy Hamilton? Creo que es el blanco. Blanco-2007. 2007. Sí. Correcto. Bien. Blanco-2007. Gloria, Javi. Vamos. Seguimos. Opciones. Biología. Psicología. Tiempo. ¿Qué ciencia estudia la teoría de la generación espontánea? Biología. Negro. Biología negro. Vámonos. Correcto. Biología de la generación espontánea. Se le da el gusanito de la manzana. Y este, ¿qué hace aquí? Seguimos. Opciones. Antonio Damasio. Hugh Herr. Tiempo. ¿Quién ganó el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica? ¿Te suena? No suena. Idea, ¿no? Marca a ver qué más coraje te dé. Antonio Damasio. No. ¡Ah! Hugh Herr. Líder mundial en el campo de la guiónica y de la biomecánica. Fue muy bien, pues. Lo ganó en 2016, lo ganó. Muy bien, muy bien. Pues venga, seguimos. Opciones. Jesús Castro, Oscar Jaenada. A ver. Tiempo. ¿Qué actor interpretó a Camarón de la Isla en la película biográfica de 2005? Yo diría que ese antes que el otro, negro. Jesús Castro. No. Oscar Jaenada. Tú lo tenías a saber. Yo lo tenía que saber, sí. Que eres medio astriz. Siguiente. Opciones. Litoesfera, manto. Venga. Tiempo. ¿Cuál es la parte más externa de la parte sólida de la tierra? Litoesfera, ¿no? Litoesfera. La negra. Litoesfera. Sí, ¿no? Sí. Correcto. Vale. Correcto. La parte más externa. Siguiente. Opciones. Macao, Maryland. Tiempo. ¿Cuál de estos estados no pertenece a Estados Unidos? Macao. 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 Digo yo. Correcto. A la cosa ahí que no sabemos por dónde van los tiros. Vamos a hacer un recuento. A ver cómo va todo esto. Un empatito. A tres. A la cosa no puede estar más apretada. Seguimos. Opciones. Salma Hayes, Sofía Vergara. Vale. Tiempo. ¿Quién es más joven? Yo diría que Sofía Vergara. Sofía. Pero tiene un hijo bastante mayor, ¿eh? Es de mi quinta. Sofía. Venga, vale. Sofía Vergara. Sofía Vergara. Está fiado de... Costa María, ¿no? Sofía Vergara. Correcta. Bien. Correcta. Gloria Javi. Vamos. Opciones. China, Corea. Tiempo. ¿De qué país era el reconocido pensador Confucio? ¿De China? De China. ¿Confucio era chino? Sí. Menos mal que no te ha confusido a ti. Menos mal. Correcta. Correcta. Siguiente. Opciones. Javier Cercas, Javier Marías. Uf. Tiempo. ¿Qué escritor español ganó el premio Planeta de Novela en 2019? ¿Te suena? No. Pues, creo que es Javier Marías. Pues, crees mal porque era Javier Cercas. Dios mío. Venga. Seguimos. Ay. Os digo una cosa. Si acertáis, estáis en la final. Sin presión. Y la que nos dirán que no lloremos serán ellos dos. Pues, venga. Opciones. Tiamina Primina. Tiamina Primina. Tiempo. ¿Qué otro nombre recibe la vitamina B1? La Tiamina lo creo, ¿eh? No sé. Yo creo que sí. No lo sé. Yo creo que sí. ¿Dices Tiamina? Sí. Tres, dos, uno. Tiamina. La vitamina B1 es la Tiamina. Vamos, para coger y salir llorando, como ha dicho María José. Pero no vais a llorar porque estáis en la final. Vamos. Estáis en la final. Bueno. José María, Raquel, muchísimas gracias. Mañana nos vemos. Sí. Adiós, campeones. Adiós. Bueno, pues llegamos a nuestra final de hoy, Marte. Y llegamos con un superbote. 18.200 euros. Más 500 que ponemos en juego. 18.700 euros. Yo no sé por qué dan nosotros tantísimo dinero. Vamos, 18.000. Son tres millones y pico de la antigua peceta. ¿Qué haríais ustedes, Javi? Yo voy a ser padre ahora dentro de poco. Sí, no me digas cuándo. Y entonces para septiembre, para inicio de septiembre. Entonces yo mismo. Así que para que no le falte de nada. Pues fíjate tú, si te llevas el premio, pues me das la mitad porque yo voy a ser abuelo en noviembre. Con lo cual. ¿Y tú, Gloria? Pues a mí me gustaría irme de voluntariado. Y me gustaría irme a algún sitio así lejos. Sí, sí, ¿a dónde? Pues no sé, me gustaría África quizás o... Ah, perfecto. Pues eso está muy bien. Sí. Bueno, pues señores, con estas opciones que quieren ellos, vámonos a la final de Atrápame si puedes. Vámonos. Volvemos en un minuto. ¿Comenzamos? Venga. Os recuerdo que si acertamos cinco sin fallar ninguna consecutivas, el bote es para vosotros. Pero sí, para uno de vosotros. Si fallamos, el bote se evapora y jugamos por 300 euros porque 200 van al día siguiente. Empezamos, Javi, contigo. Venga. Pues venga. ¿Persona que padece una pérdida auditiva en mayor o menor grado? Sorda. Sorda. Correcto. Para arriba. Gloria. Collar corto que queda ajustado al cuello. Gargantilla. Correcto. Gargantilla. Siguiente, Javi. ¿Quién fue el director de la famosa película de 1989, Atame? Javi, muy fácil. Súper fácil. Extremadamente fácil. Spielberg. No, Atame, Atame. Pedro Almodóvar. Ni idea. Atame. Bueno, ahí. Mira para atrás, anda, Javi. Mira para atrás. ¡Ping! Hasta luego, Lucas. Se nos ha ido el bote. Bueno, nos quedan 300 euros. Ese era muy fácil. Era Atame de Almodóvar. ¿Tú la sabías? Yo tenía idea, pero... Bueno, pues venga. Vamos a ver si tiene idea con esta. ¿Cuál es el nombre del servicio público de alquiler de bicicletas de la ciudad de Sevilla? Sevici. Sevici, correcto. Sevici. Javi. ¿Con qué modalidad deportiva se relaciona a Lance Armstrong? Ciclismo. Ciclismo. Ciclismo, correcto. Conador del tour y todo eso. Gloria. Vamos. ¿Cómo se denomina el juramento que realizan los médicos? Esta es también muy fácil. ¿El juramento? Ciento de veces. ¿Qué juramento? El que hacen los médicos. Confidencial. Confidencial. No. El juramento hipocrático. Ay, no. La habrás oído un montón de veces en la medicina. Se hace seguramente hipocrático. Javi. Bueno, espérate, espérate, espérate. Yo ya me iba a bajar a mí sin decirte a ti lo que te tengo que decir. Tú ya no querías ni mirar para atrás, ¿verdad? Pues mira, mira para atrás. ¿Cómo lo sabes? Mira para atrás. Pim, pim. Adiós. Hasta mañana. Hasta luego. Bueno, tenéis opciones todavía. Miércoles, jueves y viernes. A ver. Javi. Cuaderno donde se apuntan las cosas que se ha de hacer en determinadas fechas. ¿Una agenda? Claro, una agenda. Yo digo, ¿qué estará pensando? ¿Sabes con el diario? Sí, sí, sí. Bueno, una agenda. Gloria. Vamos. ¿De qué río es afluente el río Jándula? ¿Del genil? No. Cerquita de tu tierra, del Guadalquivir. Guadalquivir. Bueno. Ahí esos nervios. Javi. Venga. Vamos contigo. ¿En qué estación del año da frutos el árbol del castaño? Otoño. ¿Otoño? Correcto. En otoño. Aquí tenemos sitios que hay unos castaños impresionantes aquí en Andalucía. Seguimos. Vamos. ¿Cómo se llama el actor que fue el hombre tranquilo en la película de John Ford de 1952? ¿El hombre tranquilo? Sí. La película... ¿Cómo se llama el actor que fue el hombre tranquilo en la película de John Ford de 1952? ¿El ingenuismo? No. Por ahí, por ahí, para los tiros. Es John Wayne. ¿Te ha dado otra oportunidad? Otra. Javi. Vamos. ¿Qué arma normalmente de cuero utilizaba Indiana Jones en sus películas? El látigo. Te he visto muy convencido. A ver si no es el látigo. Y le damos la oportunidad a Gloria. El látigo. Correcto. 300 euros, Javi. Enhorabuena. Enhorabuena. Mañana otra vez aquí en la escalera. Gloria. Un abrazo. Un besito a los dos. Y vosotros. Quiero ver mañana aquí. A ver si se llevan el bote. Hasta mañana. Atrápame si puede. Adiós. Adiós. Hasta mañana.